Me voy a poner un tatuaje en esta zona Está muy chévere, o sea, es una vaina muy loca Hay como 30, 40 baños, o sea, absurdo Estoy como en shock Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo vlog Yo soy Sebas, todavía no me acostumbro a estas gafas Y bienvenidos a esta aventura que vamos a vivir hoy juntos Resulta chicos Ustedes dirán, bueno Sebas, ¿qué es esa pinta? Porque esas gafas, esa gorra Chicos, hoy tengo una gran noticia Nos vamos para uno de los festivales más grandes que hay aquí en Colombia Y la verdad es la primera vez que yo voy a ir a un festival O sea, literalmente he ido a conciertos Pero el concepto de un festival es muy distinto Creo que la gente está más acostumbrada a vivir esto como en otros países Acá en Colombia el único festival por lo menos que yo conozco Que ha sonado mucho es el Estéreo Picnic Que es el que vamos a ir hoy O el Jamming que hace poquito sonó mucho porque lo cancelaron Pero bueno, hoy vamos a ir al Estéreo Picnic Y les voy a contar un poquito de qué se trata Este es un festival muy bacano En donde durante tres días se hacen actividades Desde por la mañana hasta por la muy, 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 muy noche En donde traen muchísimos artistas muy, muy famosos de todo el mundo O sea, estamos hablando de gente de renombre internacional Gente brutal Y pues lo chévere de un festival como estos es que Primero vas a ir a ver muchos artistas al mismo tiempo por el valor de una boleta Y además que el ambiente, el mood, como que la gente Va con un mindset muy distinto al de un simple concierto En un concierto tú vas, entras, escuchas a la gente y te vas En un festival es muy bacano porque hay cuatro tarimas distribuidas en un espacio muy grande Y tú puedes escoger a qué artista quieres ver Además hay muchas actividades alrededor de eso O sea, en serio nunca he ido a este lugar Pero al ser mi primera vez tengo como muchas ganas de vivirlo Porque mucha gente que ha ido me dice Es una experiencia muy, muy bacana Bueno, ¿y por qué esta pinta como así todo fachero? Con gafas, gorra Bueno, resulta que en este tipo de festivales como que el mood es como de irse muy cool, ¿sí? Entonces a Sebas le tocó ir a comprar ropa ayer Y para los que estuvieron conectados en mi Instagram hicimos un en vivo con Camila La chica que es una caraca en temas de ropa moda Y me estuve aconsejando, fue muy chévere Y compramos unas quintas Una de ellas hace parte como este atuendo Que está todavía incompleto Además que hay una sorpresa Resulta que a mí me invitaron a este festival Gracias a una cadena que se llama Celina Celina es un lugar muy, muy bacano En donde uno puede ir a quedarse A trabajar, a crear contenido O sea, realmente es un concepto muy chévere Y ahorita más tarde les voy a mostrar Por eso es esta gorra tan cool Basada en esta gorra armamos el primer outfit Arranquemos con este pequeño tour de El Desorden del Cuarto de Sebas El festival dura tres días Pero yo no me voy a quedar acá Me necesito callarme todo en una maletica Y lo que hice fue organizar todas las pintas acá Miren, voy a usar la chaqueta de cuero Una camisa que está por acá Un jean Aparte de eso compré algunas cadenitas Algunas cositas como para ponerme Ese día me voy a llevar mi sombrero El canguro que tengo allá Y aparte hay una sorpresa que les voy a mostrar Que no sé si se dieron cuenta Sobre todo cuando hago así Y es que normalmente en los festivales Las mujeres suelen ponerse como muchos elementos En el rostro Como algunas piedras Se hacen dibujitos en el rostro Y yo dije, venga, yo quiero hacer algo así Pero pues para los hombres no sé qué tanto haya Así que me conseguí una página por internet En donde venden este tipo de tatuajes temporales Me pareció muy cool Me compré varios Y me puse este como para probarlo Literalmente es como de esos tatuajes Que a uno le salían en las papas Que uno los mojaba y se los ponía No se ve tan real Pero tampoco se ve falso Así que me compré varios Y me los voy a poner A ver qué tal se ven También me compré algunas gafitas Estas gafitas Y voy a utilizar el sombrero Que me recalaron los seguidores Arranquemos con esta parte De engallando a Sebas Y nos vamos de una para el hotel Bueno Voy a quitar la gorra Me voy a poner un tatuaje temporal en esta zona Como si fuera un tatuaje de verdad Como el que me dice Pero me lo voy a poner acá Vamos a ver qué tal se ve Es esta culebra Literalmente uno le quita como el protector de plástico que tiene Lo moja y se lo pone No sé cómo va a salir Esperemos que quede bien Y si no pues me toca quitarmelo antes de irme O sea, menos tiempo para hacer Pero bueno, va a salir bien Además que es lo importante Es como esa actitud carnavalera Bueno, acá lo tengo Primero tengo que quitarle el plástico Y ahí ya queda expuesto Ahora, lo que yo voy a hacer Para no volverme nada Porque si yo me he hecho agua acá Pues no voy a tirarme la ropa que tengo ya pues Entonces lo voy a mojar ¡Ay no! Ya quedó completamente mojado Y ahora sí llegó la parte de la posicionamiento Bueno, ya no hay vuelta atrás Lo que fue, fue Me parece bacano O sea, cool si es Esperemos que quede bien Tengo que dejarlo como unos 30 segundos Literalmente es como eso Es que uno se ponía cuando era niño Y se sintió uno re malote Vamos a ver Si les pareció bacano Díganme y les paso el link Para que experimenten Igual, se quita con alcohol Dura poquitos días Entonces esto es chévere Llegó el momento de la revelación ¡Wow! O sea, yo lo que no quería Era que se tapara con la gorra Se ve bacano Creo que se ve chévere Como que este es real Entonces uno dice Ah, pues este también es real ¿O no? No lo sé Igual ya que Me voy a poner un par más Y arrancamos Bueno muchachos Ya voy aquí en el Uber Como raro Sebas Bastarde Pero bueno, no pasa nada Vamos a llegar Creo que muy, muy justos Nos toca ir primero Al lugar donde me voy a quedar Y luego de ahí Salir a otro lugar A coger el bus Ya que nos va a llevar Hasta el festival Bien Tuve problemas Hoy con mi maleta Porque no la tenía Tan lista como pensé Y ahí estuvo la demora Pero bueno Vamos en camino muchachos Les voy contando Bienvenidos al Tranco de Bogotá Sebas tarde Bueno muchachos Tarde pero llegamos Gracias Acá vamos a llegar a Casetina Para las personas Que estuvieron pendientes Del Instagram Este es el lugar Súper bacano Que les conté Es un lugar donde No puede venir a quedarse Hola Y puede venir a trabajar Bueno Voy a llenar los papeles Me van a dar la llavecita Del hotel Y arrancamos para el lugar Ya donde nos van a recoger Con un bus Creo que hoy tarde Bueno chicos Yo sé que acá La entrada también Es una manilla Así como la del estereo Me imagino Muy parecida Y esto Como Esta es mi entrada Para poder yo entrar por acá Y para el cuarto Te voy a entregar Una tarjeta Para tu habitación ¿Cómo es tu nombre? Laura Laura muchísimas gracias Gracias a ti también Y bueno muchachos Dejo mi maletica Y arrancamos Bueno parece que ya llegamos Del cuarto 404 Y es con tarjetita Vamos a ver Cha cha Bueno muchachos Ahora si les muestro El cuarto Es muy bonito Es muy chévere Tiene una vista Súper bacana Acá a toda la ciudad de Bogotá Ya están las montañas Re bacano Y por acá está Mi cama Un tele Tiene un escritorio Para trabajar Y acá Están como las pintas Que armé Para el estereo picnic Mis cositas No han organizado Si se dan cuenta No la vamos a usar Bueno muchachos Ya estamos subiéndonos Estamos a punto Más bien De subirnos a la van Tenemos como un combito En el que nos vamos a ir todos Los chéveres que nos llevan Y nos traen Porque ahorita se van a dar cuenta El tema del transporte En este tipo de eventos Es muy muy complicado Antes de ese evento Lo hacían acá dentro de Bogotá Bueno casi dentro de Bogotá Bueno a las afueras de Bogotá Y colapsaba Bogotá Incluso siendo este evento Muy leo De la zona centro Así que decidieron Últimamente hacerlo En Llamémoslo así En un pueblo Cercano a Bogotá Y pues las cosas Que escuchaba Es que Si se facilita un poco El tema de la movilidad Pero sigue siendo Muy complicado Así que bueno Vamos a montarnos En el aval Yo creo que nos vamos a demorar Una hora Hora y media Tranquilos Relajados Nos vemos por allá Nos vemos por allá Nos tocó bajarnos ya Hasta acá llegó la ruta Sucede que ahí va Como más parte de la producción Y ellos ya tienen que seguir Para montar como el stand Y todo eso Y yo voy aquí con María Camila Fuímonos Entonces con Camila Vamos a entrar Porque nosotros Si tenemos manilla Yo no quería hacer fila Pero tocó Les voy a mostrar Cómo funciona esto Es como un montaje En un lugar muy grande Bueno Y vamos como caminando Por un caminito Que hacen Pero creo que esta No es la entrada principal Nosotros estamos metiéndonos Como por una entrada Como viva Literalmente es un campo de golf Que adaptan Y allá se ve al fondo Una carpa Allá se ve otra carpa Allá se ve otra carpa Hola Es esta Gracias Me equivoco Porque en el hotel Me pusieron otra manilla Y siempre muestro La que no es Y mira como Yo siento que Haber llegado temprano Es una muy buena idea Porque miren No hay ni una sola persona Haciendo la fila Está súper suave Entonces Recomendación muchachos Si van a venir a un evento Como este Que es muy largo Lleguen temprano Eso es importante Estoy seguro que Por ahí a las 5 de la tarde Esto se va a volver Una locura para entrar Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Me vas a revisar el bolsito? Sí Listo Mis coróticos ¿No hay virus? No Yo tengo El bloqueador Una pila Y esto es una cosa Por si ¿Listo? Gracias Bueno muchachos Vamos a entrar por creyentes Porque tenemos nuestras boletas De 3 días Así que entramos por aquí No sé por qué Hola ¿Cómo estás? Sí Listo Re chévere ese sistema Bacano Y ahora sí Oficialmente estamos adentro Todo eso fue puertas Pasamos como 5 puertas Pero re bien Vamos a ver qué hay Este letrero es súper icónico El letrero de estereo Es gigante Mucha gente viene ahí Y se toma su foto Allá atrás hay un domo Allá está al fondo 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 Se ve una gran tarima Re chévere Miren Todo el mundo viene acá Se toma su fotirri Y por supuesto Sebas también Lo va a hacer En algún momento Bueno muchachos Estoy como en shock Porque hay tantas cosas Que no sé qué mostrarles primero Me va a tocar conseguir un mapa Y sobre el mapa mostrarles Acá está una parte Que es con las manillas La manilla misma Es como un estilo De forma de pago Entonces uno primero Tiene que meterle plata A esta vaina Y es ahí Acabo de recargar Ya les pagué Allá está mi tarjeta Y me van a recargar En la manilla Ya la plata Recargué 100 mil pesos Para poder gastar Todos los tres días Comida Vamos a ver si me alcanzo Yo espero Muy bien chicos Vamos ahora sí a gastar plata Gracias Chao Bueno Ya llegamos a la zona de comidas Que está grande Y este es otro De los recabezados Festivales Que son muy grandes Y es que normalmente A la hora de la comida O el almuerzo Esta vaina se revienta Primero me gusta esto De las manillas Porque eso hace que Todo sea más rápido Y segundo Como hay tantos Y también distribuidos Yo creo que las filas Van a empezar a ser así Entonces bien Son más o menos Las tres de la tarde Yo creo que voy a comer ya Con eso sí me pego una tanqueada Así bien pero Como que no me va a dar hambre Tan rápido Entonces siento que eso va a funcionar Porque en serio La gente que sabe Sabe que la comida Es un dolor de cabeza En los eventos Entonces A ver más que todo salga bien Voy a comer Unos 20 minuticos Media hora Para pasar Desapercibido por el hambre Bueno muchachos Me llamó mucho la atención Estas hamburguesas Que dicen que el sabor Es de Jack Daniels O tienen algo con Jack Daniels Que es un whisky Y ella me explicaba Que la salsa Es como con reducción De Jack Daniels Bueno ya la compré Compré una hamburguesa doble Y ella se va a pagar De acá Bueno vamos a probar La hamburguesa De Jack Daniels Gracias Está súper bueno Vamos a ir a mirar Otras cositas Y a buscar un mapa Porque a lo bien Sin un mapa Me va a perder Bueno muchachos Y les voy a mostrar algo Que en los conciertos Normalmente es muy feo Y se trata de los baños Pero en este caso Son re grandes Vamos a hacer un review Con Sebas De los baños Del Estéreo Picnic Acompáñenme Mujeres, hombres Están bien organizadas Mi trama ¿Se pueden entrar Los baños ya? ¿Tú sabes? Sí Wow Bueno Vamos a un baño A ver qué tal ¿Vas a cerrar? No No cierra Ah ya Así Bien Bueno baño chiquito Pero funciona Está limpio No huele a nada Pasa la prueba Va a ser chichi Y volvemos Si alguien ha ido A un concierto Alguna vez Se acuerdará de mí Se acuerdará Que siempre se hacen Filas inmensas Para entrar a los baños Esto es una hora Tiene muy clara Porque hacer una batería De baños Hay como 30 40 baños O sea Absurdo Esto está bien Por la organización Porque sé que eso Eso es algo crítico A ver qué más hay Tremenda luz Aquí y ahora Me gusta Me gusta Que debe ir el aquí Y el ahora Que debe ir el aquí Sobre todo Bacana Bacana Es que parecí que estuviera enterrado Pero Bueno muchachos Me quiero tomar una foto Aquí con el letrero De aquí ahora Pero yo vine solito Entonces no tengo quien Le tome la foto Así que Conseguí una amiga Ella se llama Magierly Y viene con Y me van a tomar la foto Pero es que Ellos no se quieren ir Entonces no me puedo tomar la foto Porranse Otra Bueno muchachos Una de las camisas Que yo me puse hoy Es de esta marca Que se llama Koa Se ve re bacano Que atrás allá Se ve circulito Vamos a mirar Que tienen de chévere Que tienen tremenda carpa En ese momento Cel sintió El verdadero terror Me encontré con ella Que está trabajando acá En el stand-in Banco de Bogotá Cuéntame que me puedo ganar Bueno te estamos invitando A que vengas y participes Simplemente con tu celda Pasas al cajero Y reclamas un premio Que sea una cerveza Una bicera Dulce O maquillaje Me gusta Me gusta la cerveza Vamos a ver si me la gano Y aquí la dinámica Es que la persona que se acerca ya Sale en esa pantalla gigante Vamos a ver Re bien No pensé que me la hubiera ganar Y si me la gano Re chévere Muchas gracias Chao Me encontré con otra zona de comida O sea Está muy grande Está muy chévere Y piénse que no he visto El primer artista O sea Es una vaina muy loca Es que no sé cómo es el gato Realmente está muy chévere Porque es como Un plan de tres días entero Donde no solo uno viene A escuchar música Sino que el plan es Es más grande Es más grande Está súper cool Son las dos y media Está re lejos todavía Estoy empezando a tener miedo ¿Dónde estoy? Estoy perdido Nos vemos en la siguiente parte De esta aventura En uno de los festivales Más grandes de Colombia Conciertos Artistas Actividades Y amigos Bueno llegó el momento De que se suscriban Solamente tienes que darle Click al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno En este video Les contaré Cómo me fue hablando inglés En el famoso Gringos Tuesday Un lugar donde Hacen intercambios de dientes